Los vecinos de Alchasú se preguntan quién ha matado a 10 perros después de haber repartido veneno por las calles. Estos días han aparecido en Alchasú varios perros muertos después de presentar signos de intoxicación. La policía foral habla de cuatro perros, pero los vecinos han asegurado a este programa que el número de perros asciende ya a 10. ¿Quién puede repartir veneno por la calle con la intención de matar a perros? ¿Me queréis explicar? Es una paradoja de un auténtico hijo de perra hablando mal y pronto. Esto me parece de una crueldad y de una... no sé, es que no sabría cómo calificarlo. He utilizado esa expresión un poco burra porque es de ese tipo de persona que al final no sé qué le pasa por la cabeza. Bueno, pues si os parece nos vamos a ir hasta Alchasú porque ahí tenemos a Leire Torre que ha podido hablar con la gente de la zona y sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Leire, guardión. Efectivamente, Patricia, estamos en Alchasú, donde la gente está pues muy indignada, muy enfadada por todo esto que ha pasado. De hecho, el otro día hubo una manifestación con más de 200 personas protestando. Hoy hay otra prevista para las 6 de la tarde, 200 personas acompañadas de sus perros que en cierto modo se pueden ver afectados por estas bolas llenas de veneno. Estamos con una persona, Amaya Benguechea, que veía como el sábado pasado su perro Jai se moría. Amaya, guardión. ¿Cómo murió Jai? ¿Cómo fueron esas últimas horas? Pues la verdad que fue muy duro, muy triste porque sufrió muchísimo. Como todos los días, mi hermana sacaba a Jai a hacer sus necesidades a estos jardines y antes de ir a trabajar. Y bueno, con motivo de las fiestas ella suponía que podría haber comida tirada por el suelo y tal, pero bueno, volvió a dejar a Jai en su sitio y a las 3 horas, hacia las 10 de la mañana, pues mi padre cuando fue a recogerle para sacarle otra vez, pues vio que el perro estaba mal, estaba grave, no se podía tener de pie, echaba espuma por la boca, entonces viendo que podían ser signos de envenenamiento ya vamos corriendo al veterinario. Fuisteis al veterinario y ¿qué hizo? Pues el veterinario, nada más ver el perro, supo que eran síntomas de envenenamiento, le puso una inyección para un veneno común porque no habíamos visto nada, no sabíamos qué tipo de veneno podía ser ni nada y nada, y volvimos con el perro a casa. A lo largo de la mañana el veterinario nos llamó y nos dijo que había más casos como el de Jai, que había más perros envenenados y pues bueno, pues que diésemos un poquito la voz de alarma. Intentasteis ir a Pamplona, a una clínica privada que conocíais, pero Jai murió por el camino, no pudisteis hacer nada por él, ¿y cómo está ahora mismo la familia? Porque era un perro familiar que era uno más, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera que tenga perro en casa puede entender la situación en la que estamos ahora. Ya estamos hechos polvo por nuestro perro y por todos los que han caído por el camino, como gatos, como cualquier animal que puede llegar a comer ese veneno. Se han repartido bolas de carne picada con veneno para limacos por todo el pueblo, incluso se ha encontrado en unos jardines debajo de un tobogán que está cerca de una guardería. Entonces ya el peligro ya es, además de los animales, además del susto que tenemos y del miedo que tenemos de sacar nuestras mascotas a pasear por el pueblo, ya el peligro va más allá y nos da miedo que algún crío, cualquiera, estamos en fiestas, que puedan salir por ahí, que vean esas bolitas verdes que son llamativas, al fin y al cabo, las puedan manipular, se puedan llevar en un momento de la mano a la boca y se puedan intoxicar ellos también. Es decir, que podríamos estar ante un problema aún más serio. Patricia, ¿alguna pregunta desde Plató? Pues sí, sé que es difícil, pero yo no sé si tenéis ideas, sospecháis, de quién ha podido llevar a cabo semejante barbaridad. O sea, si alguna vez había ocurrido algo así en Alchasu, ¿tenéis alguna sospecha, algo a lo que agarrarse? Pues yo constancia de que haya ocurrido esto antes en Alchasu no tengo. Sé que hay gente que está muy molesta, pues porque hay gente que no recoge las heces y pues bueno, pues no estamos todos siempre de acuerdo con todo, pero yo no tengo constancia de que esto haya pasado antes. O sea, que tampoco tenéis sospecha de que pueda haber sido alguien en particular que tenga un especial odio a los animales. Ni idea, ¿la policía tampoco os ha dicho nada de momento? Ni idea, ni idea. La policía está investigando, la policía judicial se llevó a Jai para analizar, a ver qué es lo que había pasado. Y teniendo en cuenta que la carne picada se puede comprar en cualquier sitio y un veneno para caracoles, cualquiera que puede huerta, que tiene huerta, también lo puede comprar, en ese aspecto no sé si se puede saber quién ha podido ser. Bueno, compañeros, este es tan solo un caso, porque esta mañana hemos paseado por Alsasua en plenas fiestas patronales y hemos encontrado más gente que estaba muy afectada, sobre todo en este barrio de la calle Amaya, y esto es lo que nos contaban. Fito, tú tenías dos perros y uno de ellos ha muerto con una de estas bolas de carne. ¿Cuántos años llevabas con ese perro? Ocho perros. ¿Era importante para ti ese perro? Un hijo mío. Le vio que la bola se la iba a meter en la boca. ¿Su perra? Ah, mi perra. Yo, inocente, ¿no? Y se la quitó. Y la quitó ese señor la bolita de la boca. Pues menos mal, ¿no? Uy, menos mal. ¿Qué les parece a ustedes esto que ha pasado con los perros aquí en Alsasua y el veneno? Pues muy mal hecho. A mí me parece una canallada, hija. Las cosas como son. Que lo ha hecho, que lo pague. Nos están envenenando a todos los perros. Están cayendo uno tras uno y pues es una vergüenza, la verdad. Yo si le cogería, le castigaba, pero bien castigado. Esto es una vergüenza. Y ojalá lo pillara y lo pusieran ahí en la plaza de Azumalacarregui y le cortaran el cuello. ¿Estos días lo llevas más con correa? ¿Vigilas más que puede llevarse la boca? Sobre todo con correa. O sea, incapaz de soltarle porque es que no, no te puedes fiar. ¿Cree que puede haber vecinos que estén hartos del tema de los perros? Sí. ¿Por qué? Sí, pues porque hay personas que tienen perros y no recogen las cacas ni nada. Entonces la gente es normal que se cabre, pero no hay que pagarlo con los perros. Y hacen sus necesidades y no lo recogen. Y otras sí lo recogen. Mis hijas lo recogen todas. ¿Crees que esto se debe a cierto hartazgo de la gente? ¿Por qué no se limpian los excrementos que dejan los animales en la calle? Yo creo que este es un degenerado que no le gustan los animales y punto, ya está. La policía foral y también la policía local de Alchasú están sumergidos en esta investigación para saber qué es lo que está pasando. Y Leire Torre está también esta mañana con el comisario de la policía foral de Alchasú, Chus Solave. Vamos a ver qué nos cuentan. Adelante, Leire. Ewerdion, compañeros, en plenas fiestas de Alchasú, la policía foral está sumida de lleno en la investigación de este caso. Jesús Solave, inspector jefe de la comisaría de Alchasú. Hay un baile de cifras, se habla de hasta 10 perros muertos, pero ¿de qué tenéis constancia? ¿De qué número tenéis constancia? Bueno, en policía foral tenemos constancia de 4 perros muertos que se han mandado a analizar. Y se han recogido 5 denuncias penales y tenemos constancia también de 3 perros más que han estado afectados, pero en principio han salido adelante con tratamiento veterinario. Pero eso no quita que haya más casos también, ¿no? Bueno, se han podido dar más casos que la gente no haya puesto denuncia, que simplemente o no está ya el perro afectado o lo haya llevado simplemente directamente al veterinario sin poner una denuncia. En principio las cifras que tenemos ahora mismo son esas. ¿Tenéis sospecha de que haya detrás de este movimiento un colectivo o sería una persona individual? Bueno, en principio está el tema investigándolo, lo está investigando la Brigada de Protección del Medio Ambiente y bueno, pues eso, además está el tema judicializado y todavía no se puede avanzar nada todavía. ¿A qué pena se podría enfrentar esa persona por cometer este delito de esparcer veneno a los perros de Alsasua? En principio desde la Brigada de Protección del Medio Ambiente se le va a acusar, en el caso de que se encuentre a un sospechoso, se le acusaría de un delito de daños, un delito de maltrato animal con el agravante del empleo de veneno. ¿Y eso qué pena sería equivalente? Bueno, las penas al final eso las decide el juez porque dependerá luego también de la valoración de los daños reales que se hayan causado, entonces eso ya es cosa del juez. ¿Sería un agravante que haya peligro de que un niño en Alsasua pueda acoger también estas bolas, que haya un homicidio, por así decirlo, porque estamos en plenas fiestas patronales y está al alcance de todos? Bueno, en principio la intencionalidad de la persona parece ser que es el hacer daño a los animales, entonces, salvo en el caso de que realmente hubiese alguna persona con daños o con lo que sea, entonces sí que se le podría acusar a esa persona, al supuesto responsable, de un delito de lesiones o una tentativa de homicidio, un poco ya valorando los daños que se le podría causar a un particular.